vecinos de carapita lograron retener a policías que habrían asesinado a un joven de 17 y lo mataron nada graba 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 mano porque está en eso vale vámonos a mira mira a ver esto policía ve mira no se vayan no se vayan no se vayan no lo ven y llama a la policía fuera funcionario mira tú mira lo mató lo mató tú lo mataste lo mataste tú lo mataste no se van a ir o no se van a ir o no no vaya mal este funcionario llama a rivero no se van a ir llama a rivero llámalo llámalo lo mataron llame a rivero dejaron votado coño llama a rivero delgado elmenso contrabanda junquito y tú cómo te llamas y lo cómo te llamas delgado elmenso de contrabanda el junquito no nos quiere hablar él y él mataron al muchacho años qué tal amigas y amigos tengan muy buenas noches son las 9 y 2 minutos de hoy domingo 26 de mayo del año 2024 4 oficiales de la policía nacional bolivariana están detenidos como parte de una averiguación por parte de funcionarios del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalística luego de una actuación de los uniformados en la parroquia antímano municipio libertador en caracas de acuerdo con fuentes extraoficiales los oficiales de la policía nacional bolivariana en un procedimiento de verificación en una situación irregular en carapita santa ana la cual terminó causando una herida de bala en la cabeza a un adolescente de 17 años el reporte policial refiere que los involucrados serían agentes adscritos a la dirección contrabandas de la parroquia el junquito además se identifica a los aprendido como leudis armando freites suyo a de 31 años en emerson yorka delgado a suaje de 33 años enrique pachecos y en ringer sosa según información extraoficial cuando los oficiales llegaron al sitio avistaron a un grupo de motorizados quienes realizaban maniobras indebidas por lo que cuando intentaron persuadirlo habrían tomado una actitud hostil lo que llevó a los funcionarios a desenfundar las armas y efectuar disparo tras la detonación cayó de una de las motos un ciudadano que presentó una herida abierta en la cabeza producto de un proyectil a la víctima la auxiliaron y llevaron hasta un centro de salud en la zona se desconoce su estado de salud el muchacho murió ahora lo que yo no entiendo es cómo es que un grupo de motorizados o de jóvenes estaba en una actitud sospechosa y solamente en las imágenes se ve a un solo chico si dispararon o si estos motorizados estaban en actitud sospechosa yo creo que lo más correcto es que los todos esos motorizados hayan sido aprendido y estén ahí apresado para mí que eso es una mala praxis eso es un mal actuar de la policía porque este acaso estos policías no nos enseñan a disparar en una en un en una parte del cuerpo donde no tenga que causar la muerte o sea que van directamente a la cabeza me parece que estos policías como la mayoría de los policías que se han y a mí discúlpenme todos los policías de venezuela no puedo generalizar por eso estoy diciendo la mayoría son unos criminales unos bandidos y unos animales para hacer este tipo de procedimiento veamos las imágenes en el próximo vídeo esto ha sido todo de momento y nos veremos en nuestro contenido graba 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 mano porque estás en eso vale vámonos mira 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 ve para ver esto policía ve mira no se vayan ve no se vayan no se vayan no lo ven llamar a la policía tú eres funcionario mira tú mira ve lo mató ve lo mató tú lo mataste lo mataste tú lo mataste no se vayan ahí no no se vayan no se vayan no 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 vaya a llamar a los que le están mira ey llama a rivero mano llama a rivero este funcionario llama a rivero llama a rivero no se vayan a rivero porra a rivero no 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 vez yo llama a rivero down a llamarlo Delgado Hermenzo, contrabanda Junquito ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Dilo, ¿cómo te llamas? Delgado Hermenzo, de contrabanda Junquito, no nos quiere dejar hablar Él y él mataron al muchacho